hola gente hola gente de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal que esta vez se trata de reaccionando a mis primeros vídeos porque ya yo muchos vídeos y pues quiero reaccionar pues bueno vayamos con el primero 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 a ver que prometí que no cumplir voy a bajar la voz se trata de leer no bueno pues bueno vamos allá carga voy a subir eso es cierto eso también es cierto sabes que melicna no te conoce pero bueno no así me hacía ilusión es una de mis youtubers favoritas rojo creo que me copié el nombre de foxy que se wow que originalidad tengo pues bueno 47 visualizaciones no fastidies bueno vayamos a un vídeo que me hace mucha ilusión a ver a ver dónde está dónde está acá especial navidad y luego quiero ver a ver si carga web al final este no era el vídeo que quería ver y era es creo no sé el preguntas y respuestas dónde está a ver si es un canal a bueno Era este, era más o menos XD, es bueno ¿En serio? ¿En serio no fue a ustedes? ¿En serio? Yo tengo no sé cómo lo habré de cuidar Y no puedo ni respirar Vamos a tener una idea que quería hacer reír a la gente Pero bueno Y Fox no quiere decir nada Dale, dilo XD, estaba enamorada de él en ese tiempo Y bueno, sigo un poquito Ahora vamos a ver a mi vídeo más visto Vamos a ver mi vídeo más visto ¿Cuál pensáis que es? Decidlo en los comentarios Venga, si no seáis malos Decidlo ahora ¡Tachán! Miren las visualizaciones que tengo Seguramente tendré que dar un que otro dislike Bueno, 287 ¿Pero a qué le importa? Movimiento, sombra Futuro Movimiento, sombra Movimiento, tamo Soy sexy Los fieles a mi canal Que han estado durante Cuando llegan por su Ya deberían saber de este vídeo Pues este fue el vídeo Espero que os haya gustado Like y suscribiros Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!